Gracias. 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 ¡Ahí nosotros! ¡Ahí nosotros! ¡Dos! 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 ¡Vamos! No le doy vuelta No le doy vuelta Sí, vamos Sí, vota Sí, vota La vuelta La vuelta Me saca mal Es para el otro lado los laterales Por eso avise que siempre esté quieta Cuidado 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 Seguro solo, hermano Esa vuelta Derecha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apuntos, vamos! ¡Pasa, eh! ¡Venavés! 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 ¡Apuntos, venezolos! ¡Apuntos, venezolos! ¡Apuntos, venezolos! ¡Venavés! 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 ¡ supportos en el trasero! A un lado, a un lado, a un lado, a un lado. A un lado, a un lado, a un lado, a un lado. A un lado, 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 a un lado. Vemos acá Buena, buena Vemos acá 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 Vemos acá, Vemos acá Vemos acá Vemos acá, Vemos acá Vemos acá, Vemos acá Vemos acá, Vemos acá Vemos acá, Vemos acá, Vemos acá Vemos acá, Vemos acá Vemos acá, Vemos acá, Vemos acá Vemos acá, Vemos acá Vemos acá, Vemos acá Vemos acá, Vemos acá, Vemos acá Vemos acá, 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 Vemo acá, Vemos acá, Vemos acá, Vemos acá, Vemo acá, Vemos acá, Vemo 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 acá, Vamo acá, Vemo 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 acá, Vemo, acá, Vemo acá, Vemo acá, Vemo acá, ¡Gracias! 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 La barrera, tío, la barrera. Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Vení, vení, vení. ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! Fijate como quedamos. ¡Vanme ahora! ¡Dale! Vení, Boutana. Vení, Boutana. Vení. ¡Parao, parao, parao! Un pelote, un pelote, un pelote. ¡Largo! ¡No vamos, no vamos, eh! ¡Ven, ven, ven! ¡Vis, tira, tira, tira! ¡Está en esa juez, dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Fuelo, fuera! ¡Machín, machín! ¡Ven, que me agarra, ven, que me agarra! ¡Vení, vení! ¡Milón! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dale! ¡Ven, bueno, ahí, ¿no, juez? ¡Vale, bien! ¡Ven, la última! ¡Ven, la última! ¡Ven, la última! ¡Tiempo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Hay juego, un tiempo, juez! ¡Va, polines! ¡Gracias!